mm hmm ¡Ha llegado el invierno! ¡Eso es! ¡Porque estamos en eeeel! ¡El desierto! ¡Mmm! Mgh hmm mmm ¡Como ¿ snow están!? ¡Ay! ¡Ohh! ¡Ya! Ya me marías al desierto, eh! ¡Ah sí va amigo! ¡Calla! Eh ¡Sí! ¡Estamos en el desierto! ¡Ha llegado el desierto! ¡Eso es! ¡Porque estamos en el desierto! ¡En el invierno! ¡Ya estoy listo del desierto! ¡Ya lo he hecho! ¡Voy voy a cambiarme! ¡Te vas canver! ¡Da-la pues! ¡Bueno sí! ¡Me descubrieron! ¡Es un desierto falso! Pero igualmente Venimos de vacaciones, güey Tenemos vacaciones ¡Estoy listo para el verano! ¡What the fuck, güey! Oh, se te ve tu cosa, güey La tengo guindando, ¿eh? Sí, veo que la estás columpiando Hijo de tu madre Oh, pareces una niña, güey ¿Acaso no tienes crepúsculos? ¿Crepúsculos? ¿Qué es esa verga? Huevos Sí, tengo mis dos huevos Pero no me veo guay Sí, hermosa Te ves muy hermosa Te ves guay Muy guay Ah, no Está haciendo como que calor, ¿eh? Sí, está haciendo mucho calor Espera A ver, dime Me quito mi ropa No, no Eso lo vamos a dejar para casos especiales Así que tengo una idea Vamos a crear nuestra piscina, güey ¿Una piscina? ¡Una piscina! Ah, bueno, créala tú Porque ya que yo he creado el desierto, ¿eh? Sí, yo te ayudé, güey Yo estaba ahí Te decía aquí, por ahí y así Ah, dale Yo te digo por aquí y así Termínala Me avisa cuando esté lista ¿Dónde la vamos a hacer? No, ¿dónde la vas a hacer tú? Bueno, ¿dónde la voy a hacer? Bueno, vamos a ver Vamos a hacer la piscina por acá, güey Para que vea que no soy malo Te voy a ayudar Ya vas a ver Cómo el mundo vamos a conquistar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Dónde la voy a hacer Pero sí tengo una idea Y es que a ti te voy a pegar Yo a ti te tengo idea Ahora es el ahí No, ahí no, güey Tapa A ver, vamos a hacerla aquí, güey Sí, afuera es casi tu padre Sí, que vamos a aprovechar Que no están en su casa Y vamos a descontrolarnos ¡Oh, no! ¡Maldición! La arena ha llegado al desierto ¿Cómo la venga? Si la arena está en el desierto No, la tierra, perdón Ah, ok, ok Me he equivocado Yo sin querer Te he pegado Ay, también sin querer Te he pegado, eh Sin querer Sin querer Sin querer Esa espada baja casi 10 corazones Y sin querer me matas ¿Oíste? ¡Oh, sin querer! Estoy pescando un mojón ¡Espera, pues, algo de miento! Estoy pescando ¡Oh, un pez negro! Ven, pezicito Nemo Buscando a Nemo ¡Oh, no! He encontrado a Nemo Yo soy Nemo Pero lleno de petróleo O cocinado Ya, güey Concéntrate en la piscina Vamos a construir Vamos a construir Construye, construye ¿Me estás ayudando, güey? Sí, te estoy ayudando Ok Siento más productivo así Cuando tengo un ayudante Ahora, amigo Te falta poco Es como amigo Estaba ayudando No se puede hacer eso, eh Oye Oye, oye Oye, oye 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 Tengo una agua especial La calientica, güey Si está haciendo calor ¿Cómo vas a poner agua caliente? Ah, verdad Tiene que ser fría Ese parte de mi truco Lo voy a estrolear ¿Qué te está diciendo? Ah, nada Que el agua está tan fría Que te vas a... Que los... El huelguero de tus bolas Se te van a arrugar Ya la tengo arrugada, eh ¿Quieres ver? Aléjate, asqueroso ¡Ey! ¡Ponte tu falda, asqueroso! Marginal Cochino marginal Cochino puerco Escuchaste, Jesús Peppa Pig Es de tu familia Repeta, chicos Repeta Oh, ya estamos terminando La piscina Está quedando ¿A dónde vas? Déjame, güey Quedó este bloque Te pica la trucha, güey Ay, ya las malas palabras ¡Me jago en tus muertos! Déjame en paz A ver, vamos a ver si sube Quita el bloque, güey Quita el bloque ese Quítalo Oh, lo quité y te subiste Eres un pro Ok, ahora vamos a buscar el agua, güey Me estoy comiendo los mocos, güey Es de noche Así que Ah, no, este no es el agua Voy a preparar ¡Eh! Tú Sí, duerme, duerme, duerme Duerme mejor Listo Ya tengo el agua Recién sacada del hor... De... De... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué estás sacando agua del horno? Eh, agua, no El agua está caliente Eh, perdón Eh, a ver, a ver ¿Qué sospecha? No, que tú estás sacando agua caliente o qué No, mira, es agua fría, güey Tócala para que vea A ver Ah, listo, listo Andamos a la piscina ¡Eh! Te vamos a ponerla, güey No, voy a seguir durmiendo, eh Dale, pues Espérame ahí Ok Yo lo sé Si esto será suficiente Pero yo De esto voy a llenar Vamos a ver si funciona O no, esto no era, güey Maldición A ver Esta la ponemos aquí Y espero que... ¡Oh, maldición! ¡Oh, está muy caliente! Así que esto me lo tengo que llevar Y vamos a poner esto por acá A ver Vamos a llenar esto por acá Y hay que buscar y calentar más agua Aunque por aquí me queda una más Y vamos a calentar más Oh, este hijo de su madre Se me cagó en la cara Sí Ah, sí ¡Eh, come mierda! ¡Qué asqueroso eres! ¡Me has cagado! Tú me cagaste primero Así que ya, güey Tranquilízate porque hoy es un nuevo día La piscina está lista, güey Estás listo Sí, estoy listo como mierda Bueno, entonces que estás... Tengo que irme a lavar porque me ha cagado la cara, eh Ah, pero tú también Así que ya, güey Vámonos a la piscina nueva Oye, oye Morenito no ha llegado Ah, Morenito ¿Por qué? Él iba a venir Sí, me ha llamado Me ha dicho que venía hoy Ah, pues yo no la he visto, güey Así que se lo va a perder Nosotros vamos a la piscina Está caliente Ah, sí Ah, sí Estás troleado Es con de tu madre Sí ¿Qué hiciste? Oye, mira, que hay un cadáver Ay, come mierda ¿Qué? No, güey Sí, Morenito No, güey ¿Qué hiciste? Ah, güey No era mi intención Ya, güey, ya Yo no fui Bueno, sí fui yo Maldición Pero a él Él, ¿por qué no avisó? Se quería estrenar a la piscina Pues él ya está muerto, güey Y ahora es mi culpa Hay que salir de aquí Cagado, come mierda No, lo siento Lo que te importa es salir No te importa, Moreno Ah, sí me importa, güey Ya basta Ah, gracias, güey Dale tú, fuera Ah, tú Me has jugado unas Unas troleadas Así que quería vengarme de ti Vale, pues adelante Desde tú primero Ah, come mierda Que estoy traumado, güey Me querías matar, ¿cierto? Eh, no No te quería matar Solamente te quería jugar Una broma Una broma Y mira cómo acaba Morenito Pero es que nunca pensé Que el agua calentaría mucho Como para Para matar a alguien, güey Lo siento ¿Y dónde ha calentado agua? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué pasó? Está muy caliente Demasiado Ay, Dios mío, ven Yo te ayudo, güey Espera Espera Ok, picamos aquí Ponemos Dame bloque, güey Tengo uno aquí Dame más Ok, picamos Picamos aquí Así Y ahora Y ahora lo estás viciando Quédate quieto Vale, coño A ver Hay que calcular Todo bien Vamos a poner esto así No, este no puede ir aquí, güey A ver Vamos a poner Muévete, come mierda Que me quiero ver No, güey, cálmate A ver Ponemos esto así Quitamos esto por acá Quitamos esto también Ok Todavía puede hablar con Rima Como mierda Vente por aquí, amigo Entonces no te lo voy a perdonar nunca Está bien No me lo perdones Pues al agua, malparío Oh, sí Te gusta Ay, Dios mío Desaparecido Le queda más vida Eh Eh Oh, maldición Oh, no Me caí ¿A dónde vas? Te siento Oh, no Te perdono, te perdono Dame solo Ya va, espera Ven acá Ven acá Te has puesto a pensar Que nosotros reaparecimos Tenemos más vida Morenito al parecer No le quedan, güey Sí, cierto Uy, matado Espera un momento Uy, perdóname Perdóname, lo siento Está bien, te perdono Déjame estar solo un rato Dale, está bien Me largo He creado una piscina Yo también ¿Qué? Ya la había creado ¿Qué están haciendo? A ver Tiene una piscina también Se come mierda, Miso Quería matarle Así lo voy a acabar con él Voy a acabar con ese comer mierda No va a saber nada Lo voy a matar Lo voy a invitarle a su casa Está loco Si cree que voy a caer ahí Lo voy a invitarle a su casa ¡Eh, desgraciado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy viendo ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Todo bien? Sí, todo bien Muy bien Que creo que me ibas a matar No No, no, es una piscina de la Que creo Sí, a ver Lánzate tú para ver Claro que sí Mira, ven Te invito, ven Lánzate ¿What the fuck? Te estás quemando ¿Y por qué no mueres? No, amigo Ese es lava artificial No va a morir Se supone que en 10 segundos Tienes que morir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Que no me va a morir Lánzate Está seguro, güey ¿Seguro, amigo? ¿Qué te pasa? No te vas a morir Seguramente te me... No entiendo, güey ¿Por qué no mueres? Si es lava Es lava artificial Ya te lo he dicho Ah, pues me lo fuera dicho En un principio ¡Ay, maldición! ¡Está muero! ¡Solta y fecha! ¡Bajajajaja! ¡Bajajajaja! Grito, mariposita Ven acá, malparido Te tengo una sorpresita A mí, espadatel Un pvp Ven acá, desgraciado A ver, a ver ¡Ah, sí! Muere, desgraciado A ver, que lo que eres tú Yo soy un pvp A ver, lente Házate Con dos huevos Dos huevos tienes tú, eh Para tener esa espada, eh, cabrón Si tú crees que yo no sé Que es la tuya Pega más duro Prefiero... ¡Ah! Ya, me he vengado, eh Desgraciado mi corazón ¡Ah, sí! Te la crees de machote Te la crees de muy machita ¡Ah! Medida Ven acá, pues Ven, cabrón Te tengo medicinas ¡Vaya, cabrón! ¡Toma! 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 ¡Ahí tienes, hijo de cu... Madre ¡Ahí tienes, hijo de cu... ¡Toma! ¡Apouc! ¡Toma! ¡Toma! Gracias. Gracias.